hola chicos bienvenidos a toy forky en este vídeo les mostraré a un dinosaurio a batería él es el pteranodon ahí vemos al pteranodon vemos que un dinosaurio a batería y si presionamos su ala es para mayores de tres años ahí vemos otros modelos de dinosaurio y atrás de la caja vemos tres modelos distintos al tiranosaurio rex al pteranodon y al espinosauro todo ello emite un sonido además sus ojos se iluminan y además caminan acá al costado dice que si aprieta sus pies sus alas se agitan y su boca se abre así que luego lo vamos a probar vamos a comenzar a abrir la caja para sacar el pteranodon mientras sacamos el pteranodon les cuento que su alimentación era un animal carnívoro él se alimentaba de peces además su nombre significa ala sin dientes sus restos fósiles se han encontrado en estados unidos inglaterra y japón el pteranodon tenía el cuerpo del tamaño de un pavo pero tenía una cabeza enorme de 1,8 metros de longitud y 80 centímetros del cráneo el pteranodon carecía de dientes casi no tenía cola y volaba sorprendentemente bien tenía unas enormes alas 11.1 veces salt ¡Suscríbete al canal! Ahí ya hemos sacado el teranodón de la caja, lo vamos a ver más de cerca, ahí vemos su cabeza, su boca, sus ojos, vemos que tiene un color café y arriba en el lomo de color negro. Acá arriba vemos que ahí se lo colocan las baterías para emitir el sonido. Un juguete es un plástico bastante duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Al presionar sus pies, ahí se mueven sus alas, abre su boca y se iluminan sus ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te ha gustado este video no olvides suscribirte al canal para ver más entretenidos juguetes. ¡Adiós!